¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento estamos en la 12.36, el compañero de candidato Jorge Rodríguez en sus recursos para conocer más a los estudiantes del próximo día. Escuche sus propias. Muy bien, feliz aquí estar en la 12.36 con todos los vecinos, con este grupo muy nutrido de pristas que cada vez se suman más y si se dan cuenta cada vez somos más en las caminatas. Candidato, tiempo de un nuevo comienzo. Es tiempo de refundar Cancún, es tiempo de un nuevo comienzo. Se nos está cayendo la ciudad a pedazos. La pandemia ha destrozado económicamente la ciudad. La inseguridad ha devastado la ciudad. La gente vive tras las rejas constantemente. Es momento de sentar las bases para un nuevo Cancún para los próximos 50 años. Tenemos que trabajar mucho el tema de la inseguridad, reducirla, para que la gente pueda salir con confianza a las calles de nuevo. Tenemos que trabajar en los servicios públicos para tener servicios públicos, calles de calidad, sin baches, sin olvidos, sin semaforización inteligente, nomenclatura que no hay en la ciudad. Tenemos que trabajar en temas como el centro para el adulto mayor, para que ellos puedan estar allá. Necesitamos trabajar el tema de un refugio para las mujeres que sufren violencia doméstica, psicológica, económica. Tenemos que hacer ese refugio para todas ellas. Tenemos que, igual, remodernizar nuestra policía. Tenemos que buscar el mando local de cancunense o quintanarroense que pueda hacerse cargo de la policía, que conozca su corporación, que conozca la ciudad y, sobre todo, que ame su ciudad. Necesitamos hacer muchas cosas para refundar Cancún. El arte, la cultura. La cultura ha sido totalmente olvidada en Cancún. Tenemos que buscar la identidad de poder vernos al espejo como cancunenses. ¿Cómo combatir la corrupción? La corrupción con transparencia, con apertura. Tenemos que dejar que la ciudadanía pueda ser vigilante de todos los procesos administrativos que se realizan en el municipio. Es la única manera de combatir la corrupción y con mucha transparencia y con mucha capacitación de la gente. Lamentablemente, que las instalaciones deportivas públicas se peguen para ser un ciudadano. Es muy lamentable. Lo comentaba el día de antier en una junta que tuvimos. El deporte se ha vuelto un tema elite porque tienes que pagar para realizar tu deporte. Y el deporte debe ser gratuito para todos los ciudadanos. El deporte y la cultura deben ser de acceso gratis y universal a toda la gente. ¿Cómo convencerán a los jóvenes para que asisten a las urnas? Que piensen en su futuro. Si quieren más de lo mismo, voten o no salgan a votar. Pero si quieren cambiar nuestro Cancún, quieren tener un futuro cierto, con rumbo, con orden, con dirección, tienen que salir a votar y tienen que salir a votar por nosotros. ¿El abstencionismo es el gran enemigo de hacer el 5 de junio? Sí, sí, siempre es el enemigo. El abstencionismo le favorece siempre a los gobiernos que están en turno. Y sin embargo, yo creo que esta elección... Normalmente las elecciones intermedias son de muy baja votación. Sin embargo, yo creo que en esas elecciones se va a dar un fenómeno. Yo creo que la gente sí va a salir a votar. Y yo al menos, al menos espero que salga a votar el 40% del padrón electoral de Cancún. Lamentablemente las condiciones del boulevardo no son pésimas condiciones. Pésimas condiciones. Es la entrada a Cancún de todos los turistas. Y imagínate la visión que se da, pero sobre todo la gente que vivimos acá, que tenemos que transitar por ella día a día, ponchaduras de llanta, amortiguadores rotos, miles y miles de, ¿cómo se llama?, de accidentes o deterioros que se dan en los autos. Entonces, es lamentable el estado en que se encuentra el boulevardo. ¿Algún más quiere decir el boulevardo? No, lo mismo es siempre que nos permitan llegar a sus casas, que nos permitan conversar con ustedes, que nos permitan mostrar nuestras propuestas. Estoy seguro que van a resultar convencidos. Muchas gracias. Candidario, ¿qué le diría a las personas que todavía no saben por quién votar este 50%? Que nos den la oportunidad, que nos den la oportunidad de conversar con ellos, que se den la oportunidad de investigarnos, que comparen a sus candidatos, comparen sus expedientes, que comparen su trayectoria, qué han hecho, de dónde vienen y sobre todo las propuestas. Las propuestas son básicas. Nosotros estamos dedicados a hacer propuestas, a dar soluciones. Nosotros nos hemos dedicado a eso y si ustedes lo comparan con otros se van a dar cuenta que nosotros somos los que tenemos una lista de soluciones más nutridas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos bien en la pantalla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.cancunchannel.com y en nuestra página web www.cancunchannel.com Para el que escuchan, le cantan con las noticias, Miguel Amara. ¿Aquí está? ¿Un candidato? ¿Sí? 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 ¡Gracias!